Con Sol y González vamos a unir la cinta sellando y vamos a guiarnos aquí en el color Vamos a doblar punta con punta, vamos a sujetar un lado Luego vamos a curvarlo para atrás, volveremos a doblarla Y vamos a voltear y guiarnos aquí para que quede al lado de la hebilla Curvaremos y traeremos al centro El otro lado vamos a doblarlo, volverá a doblarlo por detrás y sujetarlo Haremos otro igual y a cada uno vamos a darle 8 puntadas y unir cosiéndolas Suscríbete en el canal para tener todas las clases Finalizaremos en una hebilla de 5.5 centímetros con grosso de 1 centímetro Disponemos de los materiales envíos en todo el Paraguay Para nuestro decorado vamos a utilizar una telita llamada feltro Un pegamento instantáneo, vamos a aplicarlo en nuestro aplique engomado Luego el feltro con la pistola de silicón, aplicarlo y este es el resultado Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompaña esta página Para un saludo en el próximo video Y en el día de hoy va para Vinca de Chile Un abrazo, Dios te bendiga